Bueno, la verdad es que el PNV lo que busca un poco es esconder la estrategia que están teniendo ellos en el tema de reunirse con Batasuna. La verdad es que yo creo que decirnos a los demás en determinadas circunstancias o de grandes cosas, cuando ellos están reuniéndose o van a reunirse con Batasuna, cada uno tiene que ser un poco consecuente con las acciones que hace. Yo creo que es un gran error que el PNV le dé alas a la izquierda a Berchal en estos momentos, en un momento en el que ellos están intentando de alguna forma coger aire y de alguna forma aunar voluntades para que les apoyen en este proceso, que es un proceso que ellos dicen que va en serio, pero que no hay ningún hecho que lo confirme y por tanto yo creo que el PNV lo que quiere con esas manifestaciones acusando al Partido Socialista es un poco esconder lo que están haciendo. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha querido jugar ese doble papel condicionante de la política española aquí en Euskadi, de una forma de ser un poco el que realmente pueda decidir si un gobierno sigue adelante o no sigue adelante. Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi ya lo ha dicho en numerosas ocasiones, él va a tener los objetivos claros, tenemos la ley de Acarich en estos momentos, es una ley de Acarich socialista y para nosotros eso es primordial. Es cierto que nosotros ante todo vamos a ayudar al presidente del gobierno, a José Luis Reyes Abatero y por tanto, bueno, pues está claro que el PNV eso también sabe que tiene un margen de maniobra muy amplia, pero que no tenga ninguna duda que los radiestas vascos no nos vamos a quedar ni callados ni parados. Y por tanto, si el PNV quiere jugar ese juego peligroso de intentar condicionar la política española sacrificando aquí a un lendacari socialista y a la política vasca, pues normalmente nosotros no vamos a estar guietos y yo creo que en estos momentos un lendacari socialista tiene mucho más peso en Madrid que un dirigente del PNV. Yo estoy convencido, y el lendacari así lo ha dicho, de que las políticas activas de empleo en septiembre van a estar aquí, la comisión mixta se va a reunir seguramente la primera o segunda semana de septiembre y por tanto yo creo que en septiembre se va a anunciar pues esas tan ansiadas políticas activas de empleo que yo creo que a lo que le molesta el PNV es que ellos no han querido traerlas nunca, hubiendo sido posible que era posible traerlas y que las vaya a traer un lendacari socialista. Seguramente, si vienen, ellos intentarán el doble juego de que vienen devaluadas o con menos dinero de lo que tendría que venir, pero pondremos encima la mesa de cómo vienen en perfectas condiciones y el por qué no han querido venir antes ha sido siempre un criterio político y no económico.